Se vienen atando los cabos. Estados Unidos anunció este lunes y qué coincidencia que afirme que entre el 23 y el 29 de enero de 2020 realizará un ejercicio militar entre Colombia y los Estados Unidos. Entre los operativos que realizarán estas dos naciones buscarán hacer intercambios de experiencias táctica y práctica, además de estrategias para eventuales eventos intervencionistas. Será el inicio de la caída del régimen por la fuerza en Venezuela. Hay hermetismo con la visita de Mike Pompeo y se prevé que se tomen acciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro por los recientes hechos acaecidos en Caracas en contra del presidente interino Juan Guaidó. Personal de las fuerzas militares estadounidenses aparcarán en Colombia. 85 paracaidistas, 72 soldados, además de 40 soldados de la división del Fort Bragg de Carolina del Norte. Atención, Juan Guaidó ha dicho que Gustavo Petro es cómplice de la dictadura en Venezuela. Esta afirmación la hizo en la cumbre que se realiza en Bogotá con diferentes países y con el secretario de Estado de los Estados Unidos y el presidente Iván Duque. Quédese hasta el final del video y ayúdenos con un like para seguir creciendo en esta plataforma. Iniciamos la información de esta manera. Sube la temperatura con la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, en la ciudad de Bogotá. En la cumbre que se ha realizado en la Escuela General Santander, el delegado de la Casa Blanca felicitó a Colombia por su buen papel que viene desempeñando en la región con el fin de ponerle frente al flagelo y a los grupos ilegales. El secretario de Estado de los Estados Unidos habló de la importancia de la reunión y de la evolución del compromiso en la lucha antidrogas y contra grupos al margen de la ley. Mike Pompeo se refirió al impacto negativo de la administración de Nicolás Maduro, que tiene a muchos migrantes llegando a Colombia y sobrepasa las expectativas. Hablamos en primer lugar de la enorme crisis humanitaria en Venezuela causada por el régimen de Nicolás Maduro. Hablamos de las consecuencias devastadoras. El propósito principal es apoyar el esfuerzo, la cooperación internacional entre los Estados Unidos de Colombia y que este propósito beneficiará a todos los países de la región. El propósito principal de este esfuerzo es trabajar sobre el buen esfuerzo antiterrorismo que empezamos en Buenos Aires el julio pasado. En la intervención que realizó el secretario de Estado de los Estados Unidos habló de los propósitos que tiene el acompañamiento del gobierno de Donald Trump y la lucha contra el flagelo de las drogas. Además, se fue el lance en ristre contra el gobierno que preside el primer mandatario de los venezolanos, Nicolás Maduro, aduciendo que es un problema tanta migración que hay y falta de gobierno para atender problemas de salud en la infancia y la falta de la democracia en todo el territorio. Además, uno de los problemas latentes, la economía que está de capa caída. Igualmente, el presidente Iván Duque fue enfático en señalar que el gobierno de Nicolás Maduro apoya a los grupos al margen de la ley, incluyendo los colombianos como las disidencias de la FARC y los reductos del ELN. También Iván Duque pidió unión a muchos países del continente para pedir que haya nuevas elecciones y que sean creíbles en territorio venezolano. El llamado urgente a que se adelanten elecciones libres y creíbles en Venezuela y que esas elecciones libres tengan también la activación de un plan de recuperación económica. Por su parte, también el presidente de los colombianos ha hecho énfasis en que se debe condenar a los estados que permiten grupos al margen de la ley y que dan el apoyo, por ejemplo, el gobierno de Nicolás Maduro con el ELN y las disidencias de la FARC. Del apoyo que la tiranía y la dictadura de Nicolás Maduro le da a grupos terroristas en su territorio. Y sobre ello me referiré en la conferencia. Y que haya un gobierno de transición y de esta forma se acabe la tiranía y vuelva la prosperidad al pueblo bolivariano. Ha causado mucha tensión, curiosidad, el comunicado que ha realizado el Comando Sur de los Estados Unidos este lunes. Y con mucha coincidencia, anuncia que los Estados Unidos de América, en convenio con Colombia, realizarán ejercicios militares en el mes de enero. Exactamente desde el 23 hasta el 29 de enero realizarán los ejercicios militares en Colombia y los Estados Unidos. El parte del comunicado del Comando Sur de los Estados Unidos es el siguiente. Personal experto de Estados Unidos y de Colombia realizarán un trabajo conjunto con el fin de crear un intercambio operativo y compartir experiencias estratégicas y prácticas, dijo el Comando Sur en un comunicado que ha sacado a nivel internacional. De otra parte, May Pompeo, secretario de los Estados Unidos y quien está en la ciudad de Bogotá, este lunes inició la gira por Latinoamérica y el Caribe, en la que se reunió con el presidente de Colombia, Iván Duque. Tiene previsto intervenir en la conferencia regional sobre luchas contra el terrorismo en la que participa el líder opositor Juan Guaidó. Estados Unidos encabeza la lista de más de medio centenar de países que reconocen al también del Parlamento de Venezuela, al jefe interino Juan Guaidó, tras tildar de fraude la reelección de Nicolás Maduro en el 2018. En su viaje, Pompeo alentó a los aliados a seguir acompañando los esfuerzos de la Casa Blanca y la oposición venezolana para poder al fin ponerle fin a la tiranía de Nicolás Maduro. El Comando Sur informó que aproximadamente 75 paracaidistas de la 82 ABA, división de Fort Bragg de Carolina del Norte, 40 miembros del ejército del sur de los Estados Unidos, llegarán a Colombia el próximo 23 de enero para participar en la operación que se extenderá hasta el día 29. Estos ejercicios demuestran la interoperabilidad, la letalidad y el profesionalismo de nuestros ejércitos, dijo el almirante del Comando Sur, Craig Faller. Cambiando de noticia, mucha atención, el líder opositor venezolano Juan Guaidó, y quien se encuentra en territorio colombiano desde el pasado domingo, y que es todo un enigma por donde entró al territorio colombiano, se fue lanza en ristre contra el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro. Tras reunirse con el presidente Iván Duque y el secretario de los Estados Unidos, Mike Pompeo, para hablar de las estrategias que se llevarán a cabo en relación con la actual crisis y la situación que se vive en Venezuela, Desde Bogotá, el presidente interino de los venezolanos, Juan Guaidó, manifestó que obviar lo que pasa en Venezuela se hace cómplice de la dictadura de los que promueven el hambre en el país. También Juan Guaidó manifestó que lo que pasa en territorio venezolano no tiene nada que ver con ideologías, porque no existe tal neutralidad en momentos de tragedia, en momentos de emergencia. Contra Gustavo Petro, el presidente interino Juan Guaidó, manifestó que sin duda, él, Gustavo Petro, desestima porque es cómplice de la dictadura de Maduro, además con claros indicios de que ha sido financiado con dineros de la corrupción venezolana. Ha dicho Juan Guaidó que Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre estas acusaciones. Sobre la visita de Juan Guaidó, el senador replicó en un tuit del presidente Duque en el que le dio la bienvenida a Guaidó y lo único que trinó fue una pregunta. ¿Será que los rastrojos no son ilegales en relación con una foto que tiene en las redes sociales Juan Guaidó que data del 23 de febrero del año 2019 y en los cuales están presuntos integrantes de ese grupo ilegal que opera en la frontera entre Colombia y Venezuela? Una total novela, lo que se está produciendo en Colombia con la visita del secretario general de los Estados Unidos, Michael Pompeo, quien también está de acuerdo en que en el país de Venezuela se realicen nuevas elecciones y que sean creíbles con la petición que ha realizado el presidente de los colombianos, Iván Duque, en la intervención en donde se fue, lance en ristre en contra de Nicolás Maduro, donde lo tilda que es un presidente que patrocina los grupos al margen de la ley y en donde también dieron a conocer que reductos del ELN y reductos de las FARC se posan en territorio venezolano. Esperaremos el desenlace de toda esta noticia que se está desarrollando en Colombia y a ustedes, nuestros amigos, los invitamos para que nos ayuden con un like y de verdad queremos agradecerle inmensamente a la gente en las diferentes ciudades de Colombia y también en los diferentes países donde nos ven a través de esta plataforma. Gracias por todo el apoyo. Recuerde compartir este video, darle like, también activar la campanita roja de notificaciones para que le llegue el contenido de todo lo que estamos realizando a diario. Y recuerde que toda la información que ustedes aquí ven a través de este canal es información veraz que está en los diferentes portales de noticias serias que se están viendo en toda Colombia y en todo el mundo. A ustedes un abrazo, muchas gracias. Recuerde darle like a este video. Nos escuchamos en el próximo contenido.